Un canto muy especial, la verdad que no tengo con qué pagarle al Señor todo lo que he hecho en mi vida En las buenas y las malas el Señor está conmigo, amén Yo sé que tal vez a este canto le va a parecer un poquito viejito, pero yo creo que es un canto de mucha bendición a la vida de muchas personas Este canto dice, muchas cuentas tengo con el Señor, ¿se lo sabe? Y si no, pues aprende a salir esta noche, es un canto de bendición para mi vida Lo grabé hace muchos años, no hace muchos, muchos, ¿verdad? Hace poquitos, tenía 15 años, así que este canto dice así Gloria a Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Si se lo sabe, le pongo a todo el corazón ¡Aleluya! Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mis amistad de amor Si bajarle pudiera su gran amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¡Qué le daré! ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón Puedo crecer Si lo aceptas con Cristo amoroso Ocupalo pues Ocupalo pues Gracias Padre, gracias Señor y gracias Espíritu Santo Si a mí, su siervo, el pueblo del Rey Y que mil tesoros llevó a ver Con sus labios sentidos, todo es de Dios Y lo mismo suyo lo destruyó ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón Puedo crecer Si lo aceptas con Cristo amoroso Ocupalo pues Ocupalo pues Aleluya, el pueblo del Rey ¡Gracias! Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¡Viva la vida! 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 Gracias.